Tengo una fiesta en el campo Con Guaico y con mi hermano Estaba ahí tan acostando Unos povos que mataron Hay corralillos de alambre Allí lo tenía cerrado Lo criaba Rafael, que es un puré tan rollado Me gusta el cachondeo y lo guiso con fideos No le gusta la mostaza porque tiene mucha guasa Me gusta el cachondeo y lo guiso con fideos No le gusta la mostaza porque tiene mucha guasa La madre lo da alegría con su barba y su buen pelo La madre lo da alegría con su barba y su buen pelo Hermano, papeletas Hay que quitarse el sombrero Hay que quitarse el sombrero Y de la que es de lo bueno Es de lo bueno, amigo sincero Lo que siento no lo borra el tiempo Me encanta cuatro letras Me dice cuatro versos Y yo me muero, me muero Que con sus cosas prima pa' verlo Y yo me muero, me muero Que con sus cosas prima pa' verlo Me gusta el cachondeo y lo guiso con fideos No le gusta la mostaza porque tiene mucha guasa Me gusta el cachondeo y lo guiso con fideos No le gusta la mostaza porque tiene mucha guasa Me gusta el cachondeo y lo guiso con fideos No le gusta la mostaza porque tiene mucha guasa No le gusta la mostaza porque tiene mucha guasa No le gusta el cachondeo y lo guiso con fideos No le gusta el cachondeo y lo guiso con fideos No le gusta la mostaza porque tiene mucha guasa No le gusta el cachondeo y lo guiso con fideos No le gusta la mostaza porque tiene mucha guasa Porque tiene mucha luz